Nunca me salgo de una película hasta ver el final. Sí, o sea, primero, ¿por qué me voy a bajar? Segundo, porque aquí de lo que se trata es que logremos saber hasta el final quién es la persona más competitiva y más competente. Si fuera ella hasta el final, tendrá mi apoyo. Pero si no fuera, pues será al revés. Entonces yo nunca me salgo de una película hasta ver el final y aquí yo soy actor de la película y me espero hasta el final. En conferencia de prensa, desde las inmediaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la ciudad capital de Durango, el aspirante a encabezar los esfuerzos del Frente Amplio Opositor a la Presidencia de México, Enrique de la Madrid, aseguró que no declinará a favor de Xochitl Calves. La verdad, si les contesto lo que pienso, pues que es, bueno, se lo digo, son algunos de estos avis que se las dan como de muy inteligentes y muy analistas y que lo que les falta es experiencia de vida. Por una cosa tan sencilla, nos la vamos a rifar en la oposición nada más por una persona y correr el riesgo de que simplemente hasta se puede enfermar una persona, es que es ilógico. O sea, los que sí estamos en la vida y no en un escritorio haciendo análisis, sí sabemos que tenemos que tener opciones y alternativas. Y hemos diseñado un procedimiento cuyo chiste del procedimiento es que al final sean los ciudadanos los que nos digan al final cuál es la mejor opción. Es más, yo creo que deben estar nerviosos, ya quisieran que lo hiciéramos, que se tranquilicen. Ante las opiniones se comienzan a crecer sobre que los precandidatos Santiago Krill, Enrique de la Madrid y Beatriz Parieres tendrían que declinar a favor de Xochitl Galves. Hoy Enrique de la Madrid pide tranquilidad a quienes señalan este tipo de situaciones y esperar para llegar al final de la película. Para nada, no tengo por qué. Y porque si lo hiciera, dejaría de servirle al proceso que es buscar a la persona más competitiva para ganarle a Morena. Entonces díganles que se tranquilicen, que no se preocupen, que aquí me tienen hasta el final. En su visita a Durango, Enrique de la Madrid afirmó que el virus más peligroso de México es la 4T. Con la edición de Donato, Eran, Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.